Música 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 Ay, esta vieja también Música 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 Vamos a cantar la banda Música Esta canción la voy a cantar a mi vieja Música 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 ¡Vamos con la chava de la bachata! 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 ¡Vamos con la chava! ¡Vamos con la chava de la bachata! ¡Vamos con la chava! ¡Vamos con la chava! ¡Vamos con la chava de la bachata! 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 ¡Vamos con la chava! ¡Vamos con la chava! ¡Vamos con la chava! ¡Vamos con la chava!